Mi línea ha sido la izquierda, es parte fundamental de mi formación y del activismo que realizo. No he tenido fracasos, la vida ha sido muy generosa conmigo. ¿A qué ha renunciado? A mi vida privada, a una familia. ¿Se va a la izquierda y derecha juntos con una formación y diario político que usted conoce desde niña? Cuando se planteó la alianza, y se plantearon muchas alianzas, se dijo que se tenía que ir en contra de gobiernos autoritarios. Creo que en Puebla es abierto, no hay justificación. ¿Quiere decir que los marginaron, los reprimieron? No, es un asunto de marginación. ¿Usted ha pegado con la izquierda y ha cobrado con la derecha? Todo lo que he dicho se ha argumentado y en el caso de Chachihuapan, que fue lo más comentado, la Comisión de Derechos Humanos nos dio la razón.